de inteligencia financiera y la fiscalía y hay cooperación permanente. Todo lo que solicite la fiscalía se investiga y se le envía a esta institución que es autónoma y que es la encargada de hacer las investigaciones para los procesos judiciales, todo, todo, que sea de dominio público. El señor, que es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene como su autoridad inmediata el secretario de Hacienda y el secretario de Hacienda depende del presidente. Por lo mismo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera depende del presidente y la instrucción que tiene para que se sepa, se oiga bien y se oiga lejos, es no ocultar ninguna información. Y mucho menos que la Unidad de Inteligencia Financiera se convierta en una simulación para...